... Continuamos aquí en el lanzamiento de la octogésima novena Expo de la Sociedad Rural de Río Cuarto. Nos encontramos con nuestro Intendente Municipal, con Juan Manuel Llamosas. Buenas noches, muchas gracias por recibirnos. Buenas noches, la verdad que una alegría poder estar hoy acompañando a la Sociedad Rural en una nueva exposición que nos tiene ya desde 2016, desde nuestra primera gestión, trabajando articuladamente desde el primer día de la exposición, hasta el último, con mucha fuerza, ampliando nuestra participación y este año no va a ser la excepción. En lo personal va a ser el último que va a tocar como Intendente y la verdad que se ha forjado una relación y un vínculo institucional que no sucedía con anterioridad y que ya creo que va a quedar como una política de Estado, independientemente de las futuras gestiones que vengan a nivel municipal, porque es muy importante, es muy necesario que el municipio y el sector agroalimentario y nuestro campo trabajen de la mano. Ya lo decía hace un ratito nada más, Heraldo Molleta nos comentaba que no se trata ya de solamente el agro, sino que es algo que une a toda la ciudad de Río Cuarto y ahí también es donde se da este trabajo articulado. De hecho hay expectativas muy altas con respecto a esta edición número 89. Así ha dejado hace mucho tiempo de ser la muestra de la rural, de un sector, sino es la exposición de la ciudad. Y aquí vienen de distintos lugares del país y vienen a visitar, a disfrutar de la ciudad, de los espacios gastronómicos, de la hotelería, de los museos, de los espacios recreativos, de los parques. Y estamos preparados en conjunto con la sociedad rural, acompañando para que sea una gran fiesta como lo han sido las últimas ediciones y que además puedan venir todos a los que no conocen a Río Cuarto a visitarla, que está muy linda, y a los que la conocen que vengan nuevamente porque hay cosas nuevas, hay espacios nuevos, hay espacios recreativos, culturales, deportivos para visitar y además la muestra de esta exposición se ha preparado con toda y la verdad que va a estar muy linda. Juan, estamos en un escenario de clima electoral. Se ven las PASO, activo, militante por estas horas, recorriendo no solamente la ciudad, sino que también el territorio. ¿Con qué expectativas? Con muchas expectativas, acompañando a quien estamos convencidos que es la persona indicada para conducir los destinos de nuestro país, y me refiero a nuestro gobernador Juan Schiaretti, porque tiene un modelo, porque en este contexto que se vive de crisis, de imprevisibilidad, de incertidumbre, es la persona que puede llevar esa previsibilidad, que además tiene la experiencia con un modelo que es exitoso, que articula con el sector productivo, que defiende a nuestro campo y que lo viene haciendo desde hace muchos años, porque comprende y entiende que en la defensa de nuestro campo está la defensa de nuestro desarrollo, nuestra producción, de nuestra fuente de trabajo. Y en este modelo que me toca ser parte y acompañar, por supuesto, en este marco, en este caso de la exposición rural, que se da justo previo a lo que va a ser la elección general, y pos paso, bueno, es sin duda también una oportunidad para que tanto el gobierno provincial como el gobierno municipal pueda contarle a los vecinos de la provincia y del país cómo venimos trabajando, cómo venimos generando en lo que son políticas de desarrollo, un camino que articula claramente y hace parte del sector productivo. En lo personal, me imagino que esto que se le está proponiendo a la ciudadanía de Río Cuarto es nada más ni nada menos que ratificar un rumbo. Digo, todo lo que está impulsando el gobernador electo Martín Yalchora, el actual gobernador, tiene que ver con una síntesis de lo que pasa en la capital alterna. Claramente ustedes saben que somos parte de este modelo de Hacemos Unidos por Córdoba, que hace pocas semanas ratificó después de 24 años su liderazgo respecto al acompañamiento popular de los vecinos de Córdoba con Martín Yalchora, quien además obtuvo la elección en la ciudad de Córdoba capital ratificando un proceso de transformación a través ahora de quien va a ser el futuro intendente Daniel Passerini. Esa confianza ratificada en las urnas también tiene un desafío en la elección PASO que estamos por el próximo 13 de agosto en quien es quien conduce este espacio y quien gobierna y que tiene además el desafío y el acompañamiento de todo el espacio de Hacemos Unidos por Córdoba para que pueda ser nuestro candidato. El único candidato del interior, nuestro gobernador, nuestro candidato además de Córdoba y creo que es una buena oportunidad para que podamos elegirnos, para que nos represente luego en la elección general de octubre ya como candidato defendiendo este modelo federal, este modelo de transformación y esta política que da certeza y que genera previsibilidad en Córdoba y que puede hacerlo en el país. Bien, bueno, ¿y cómo se preparan para, de cara, digamos, a las próximas elecciones municipales aquí en Río Cuarto lo que corresponde para la intendencia en el próximo 20-24? Bueno, falta mucho, falta mucho. Ahora vienen desafíos electorales que tienen que ver con la elección nacional, con las PASO primero. Estamos acompañando, como decía a Juanes Chiaretti, por supuesto, acompañando a Martín Jarjora, quien a partir de diciembre va a ser nuestro gobernador, pero con las expectativas de que este proyecto que comenzó en el 2016 y que viene transformando la ciudad de Río Cuarto, que fue ratificado en su continuidad en el 2020, en plena pandemia, en un contexto muy difícil, que nos ha permitido transformar desde la gestión, no solo a través de la obra pública, el pavimento, los desagües, la salubridad a través de las cloacas, la salud 24 horas en los barrios, la descentralización, las políticas de participación ciudadana con el presupuesto participativo, la recuperación de los espacios públicos tan importantes, el modelo que hace parte a los vecinos en decisiones y que permanentemente los hace partícipes, creo que es claramente un modelo que va a tener una continuidad el año que viene y como parte del equipo junto al actual gobernador y al futuro gobernador Martín Jarjora, tenemos mucho más para seguir aportando en la ciudad sobre la base de lo hecho.